Llegado a este punto, debo comunicaros algo. Tengo una última hora sobre Cospedal. Esta misma tarde, este programa ha conseguido en exclusiva unas imágenes muy comprometedoras de la exministra. Un documento que cambiará para siempre la imagen que teníamos de ella. La vamos a ver haciendo algo que nunca antes habíamos visto. Estar de buen rollito dándolo todo en un concierto. Y no solo a ella, también a su marido. Atentos porque este vídeo es real y ocurrió durante un concierto de Vicky Larraz celebrado en Marbella en el año 2019. ¡Dios mío! ¡Qué manera de darlo todo! Porque han dicho que era de Vicky Larraz, pero yo, para mí que era metálica eso. ¡Eso se merece un bis! ¡Miradla ahí! A ella no la controla nadie. Se nota que ha sido ministra de defensa. No será militar, pero menudo a marcha lleva. Aunque me extraña que haya ido a un concierto en directo. Ella es más de hacer las cosas en diferido. Bien, y veo en este momento que Dani Mateo vuelve a hacer visajes y se dirige aquí hasta la zona cero. Así que, o le ha dado un tabardillo, o puede que estas imágenes le hayan inspirado una nueva canción dedicada a Cospedal y su presunta participación en el espionaje de Bárcenas. Y Dani ya está en acción. Sí, bueno, yo voy a cantar. Y a lo mejor el tabardillo se lo llevan los espectadores. No me ha dicho nada el micro. Bien. ¡Hola! Me lo pido. Es precioso. Va por ustedes. Wyoming, tú haz palmas. Venga. No controles mi forma de espiar. Yo soy Cospedal. Y me he llevado un disgusto. No investigues mis delitos. No imputes a mi marido. ¡No! ¿Qué haces otra vez? Pues que te de la cosa, te de la... No, vas a tirar morro otra vez. Ya te he dicho antes que no. Es que estás siempre con el filete a punto. Eres un calienta presentadores ya, venga. Que es la cosa de este, no hay el... Sí, sí. Los aerosoles, los aerosoles. Distancia y seguridad. Eres un calienta presentadores, chaval. Que te... Vaya ya. ¿Qué haces otra vez? 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 ¿Qué haces otra vez?